Un sensor capacitivo es un sensor que permite detectar cuando se acerca o cuando está tocando algún elemento conductivo o no con cierta capacidad eléctrica. Es por ejemplo el mismo sensor que utiliza nuestra pantalla del móvil para detectar donde está tocando el dedo. Para activar este sensor capacitivo utilizando una placa Arduino Uno o compatible, lo que vamos a hacer es localizar la librería Capacitive Sensor. Vamos a encontrarnos varias librerías, pero la que se llama directamente así Capacitive Sensor, la vamos a hacer un clic en instalar y la vamos a dejar instalada. En el apartado de archivo ejemplos vamos a encontrar un ejemplo de cómo utilizar este sensor capacitivo. Y lo que vamos a hacer del ejemplo es dejar tan solo un sensor, que le vamos a llamar sensor, que es un sensor capacitivo que conecta los pines 4 y 8. Así que vamos a conectar del agujero del pin número 8 a un punto de la placa, vamos a conectar del agujero número 4 a otro punto de la placa de prototipaje y entre estas dos conexiones vamos a poner una resistencia bastante alta. Vamos a poner una resistencia, en nuestro caso por ejemplo, de 1 megaohmio. Se recomienda utilizar una resistencia de 1 megaohmio, de 10, algo similar. Establecemos el calibraje del sensor y lo que vamos a hacer es leer el sensor y guardar esa lectura en una variable de tipo long, porque va a guardar un número bastante largo. Y lo vamos a ir imprimiendo por pantalla todo el tiempo. La pata del sensor, la pata número 8, la vamos a conectar a un cable que vamos a dejar suelto. Y en el momento que cargamos el programa en nuestra placa de arduino, abrimos el monitor y nos va a ir dando una lectura. Ahora, cuando acercamos por ejemplo nuestro dedo a ese trozo de cable, veremos que el valor que nos devuelve cambia. Incluso a veces, tan solo estando muy cerca, sin llegar a tocar, ya cambia. En función de la resistencia que hayamos puesto y el valor de calibrado del sensor, pues va a ser más sensible o menos. Otra cosa que podemos hacer es conectar este sensor, que viene a ser un cable, dentro de un elemento que también nos permita trabajar la conductividad. En este caso, vamos a utilizar una fruta. Cuando toco la fruta o cuando me acerco a ella, el sensor me da un voltaje diferente. Podemos utilizar fruta, podemos utilizar papel de aluminio o podemos utilizar agua o cualquier otro elemento que sea conductor de la electricidad.